El protocolo originalmente se había planteado con el 35% de la capacidad del estadio, que es, digamos, el piso que le permite tener viabilidad financiera a la operación de un espacio tan grande, tan complejo como es el Estadio Bacro. Sin embargo, la mesa tomó la decisión, y quiero agradecerle a Mauri Vergara, que nos acompaña el día de hoy, a todo el equipo de Chivas, que tomaron la decisión, la mesa, de plantear que no podemos hacer un ejercicio piloto con este tamaño de aforo, es demasiada gente, que lo vamos a hacer reduciendo la capacidad del estadio al 15%, que vamos a evaluar cómo nos va con ese 15%, con medidas muy, muy estrictas para controlar ingresos y salidas, que vamos a hacer un ejercicio también de muestreo, vamos a aplicar pruebas en el estadio y vamos a tener capacidad para hacer el seguimiento epidemiológico a través de las plataformas que va a desarrollar Chivas, para saber quién fue al estadio, quiénes son y dónde se sentaron para poder hacer este trabajo en los siguientes días. Por supuesto que lo vamos a hacer como un ejercicio que nos va a permitir sacar conclusiones, ver que podemos mejorar y sobre todo entender que tenemos que ir avanzando y poniendo a prueba nuestras estrategias, que tenemos que ver sobre todo cómo es el comportamiento de la gente. Una vez más, para que esto pueda seguir hacia adelante depende de la gente, depende que lo hagamos bien, que cumplamos las medidas que se van a explicar el día de mañana con todo detalle de cómo va a ser el funcionamiento de las cosas en el estadio. Por lo pronto, la Mesa de Salud considera que se puede hacer este piloto como un ejercicio de evaluación y que por supuesto tendremos que sacar conclusiones de cómo nos va en este ejercicio. En ese sentido, la decisión que se toma tiene que ver también con avances y con modelos que hemos ya puesto a prueba. Hay que recordar que este modelo que estamos planteando nos va a permitir que vayan al estadio poco más de seis mil personas, ese es más o menos lo que representa el 15 por ciento. Pero ojo, ejercicios como este simplemente en el examen de residencia médica que tuvimos hace unos días en Expo Guadalajara, ya hubo seis mil personas reunidas y lo hicimos con todos los cuidados y con todos los protocolos y las cosas salieron bien. Ya incluso el auditorio Telmex tuvo algún evento con el cinco por ciento de su capacidad, porque es un espacio cerrado. Hemos logrado ya desarrollar con la Universidad de Guadalajara ejercicios de evaluación de sus estudiantes que también han reunido a miles de personas, pero con protocolos y con medidas bien llevadas, bien supervisadas y bien ejecutadas por todos.